Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a compartir un programa más a través de estos importantes medios de comunicación y también en todas nuestras plataformas junto al diputado Mario Venegas, a quien aprovechamos de saludar lo primero que todo. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Gusto de saludarte y a través tuyo saludar, bueno, a todos los que hacen posible este programa, agradecerlo como siempre y a toda la gente que nos favorece con su sintonía, ¿no es cierto? Porque para ellos está pensado y para ellos hacemos este esfuerzo. Así es. Bueno, diputado, finalmente salimos de esta larga cuarentena total que vivió nuestra comuna de Angol. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque la verdad es que el efecto no solo sobre las personas, los niveles de angustia, de estrés, de salud mental, ¿no es cierto? Especialmente los adultos mayores, aquellos que están obligados al confinamiento casi total y lo más tremendo es el impacto económico sobre mucha gente. Tengo amigos, conocidos, que sus negocios tuvieron que permanecer cerrados por casi mes y medio previo a la Navidad, es decir, justo en el minuto en que ellos esperaban recaudar lo que no recaudaron el resto del año. Se endeudaron, compraron mercadería y quedó ahí, así que el efecto es brutalmente dañino para esa gente y así que estaban esperando poder abrir sus puertas para poder, digamos, resarcir las muchas pérdidas que esta situación ha significado. Así es, diputado Venegas. Bueno, comenzamos preguntándole, diputado, porque la semana pasada se nos quedó en el tintero algo importante, ya que a ley fue despachado el proyecto que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que tiene que ver con el FOGAPE, ¿cierto? Con el objeto de potenciar la reactivación y recuperación económica, según el boletín 13.970, luego que la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobara las modificaciones planteadas por el Senado. Aquí usted nos va a explicar, por supuesto, diputado. Partamos desde la pedagogía más básica. ¿Qué es lo que es el FOGAPE? FOGAPE es una sigla que significa Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa. Es un fondo que se entrega a través de las distintas instituciones financieras, le hace bancos, que tiene garantías del Estado. Esto es lo que lo hace especial. ¿Qué significa esto? Que si una persona que accede a este crédito no puede pagar por cualquier circunstancia, el Estado es su aval y él le garantiza al banco que puede pagar. Esto permite que el Estado le va a pagar. Si le pagamos todos los chilenos, en definitiva, porque el Estado lo que hace es uso de la plata que aportamos todo a través de nuestros impuestos. Bien, pero esto permite dar créditos en mejores condiciones. El FOGAPE 1 se dio con una tasa, ¿no es cierto?, de 4%, 4.0 anual, lo que es una tasa muy baja, prácticamente. Pero, siendo una tasa muy baja, no es atractiva para los bancos. Y muchos bancos simplemente no le dan el FOGAPE, este crédito, a los pequeños empresarios, las pymes especialmente, que son muy riesgosas, porque su volumen de venta, porque su cantidad de facturación o de boleta es poco atractiva para el banco. Entonces terminaba pasando que los bancos terminaban prestándole, a los que menos necesitan, los medianos para arriba, que tenían espalda y que tenían garantías. Esto se trató de subsanar en este FOGAPE, para que acceda un mayor número de personas. Y la conclusión fue que había que aumentar la tasa, que la tasa fuera un poco flotante, para que entonces los bancos pudieran tomar como clientes y le prestaran a estos más riesgosos, quienes son los más pequeños. Ese pequeño comerciante, ese pequeño mecánico, ese pequeño mueblista que tiene un negocio, ¿no es cierto?, formalizado, y que no pudo acceder al FOGAPE 1. Tú conociste muchos casos de gente que fue, postuló al banco y no pudo. Se logró, mediante la fórmula, generar, ¿no es cierto?, una tasa que no fuera el 4 fijo, que le cerró las puertas a muchos, sino que una tasa un poquito más alta, que llegó al 0,6. Ahí toda nuestra diferencia con el Senado finalmente se subsanó. ¿Qué tenemos ahora? Un FOGAPE, que se supone que es una herramienta que es más posible acceder al pequeño, a la PINE, a crédito, que le permita, entre otras cosas, tener capital de trabajo. Hoy día, por ejemplo, pongamos el ejemplo, un negociante que se quedó sin stock, necesita comprar para poder seguir vendiendo. Necesita pagar los sueldos, pagar las imposiciones, pagar, ¿no es cierto?, el arriendo, a lo mejor pagar el crédito, el primer crédito que pidió y que ya se están venciendo. Entonces, este nuevo FOGAPE va a permitir hacer todas esas cosas. Y tiene, como tú leíste en la introducción, el propósito de colaborar con la reactivación económica tan necesaria que se ha visto afectada a producto de la pandemia. Solo un dato, del orden de unos 2 millones de chilenos perdieron el empleo como consecuencia de la pandemia. Y según las cifras de las autoridades, se habían recuperado alrededor de unos 700.000. Es decir, hay alrededor de un millón 300.000 chilenos y chilenas que aún no recuperan su trabajo que perdieron como consecuencia de la pandemia. Entonces, es muy importante y por eso votamos favorablemente este proyecto. Perfecto. Diputado, esta semana, y una buena noticia finalmente, se aprobó y se publicó como ley de retiro de fondos previsionales para aquellas personas enfermas, enfermos terminales. Diputado, una buena noticia para ellos porque van a poder retirar esos fondos de la AFP. Sin duda, yo voté con entusiasmo a favor de esta medida que veníamos discutiendo hacía mucho tiempo. Mira la razón, Álvaro y a nuestros distinguidos telespectadores, tiene que ver con lo siguiente. Lo que fundamenta la idea de este ahorro forzoso, que es lo que nos descuentan, ¿no es cierto?, para el sistema previsional, es que uno tiene una expectativa de vida que va a vivir hasta los 70, 80 años después de terminar su vida laboral activa. Pero eso no ocurre con una persona que desgraciadamente tiene un diagnóstico médico, ¿no es cierto?, fundado, serio, que dice que tiene una enfermedad terminal, de tal manera que sus días lamentablemente están contados. Es cuestión de años, meses, en fin. ¿Se justifica entonces que lo obliguemos a mantener su dinero sin tocarlo cuando él hoy día necesita, entre otras cosas, a lo mejor invertir en su salud, en tratar de recuperarse o definitivamente hacer aquello que no pudo hacer antes? Entonces, el fundamento es que, dado que él tiene una enfermedad terminal y esto significa que se va a morir, lamentablemente, en un tiempo determinado, se autoriza para que retire la totalidad de los fondos que tiene en la AFP. Lo retire todo y que haga con él lo que él buenamente estime, desde pasarlo bien, hacer ese viaje que no pudo hacer, pagar sus deudas, en fin, terminar a hacer algo, pero que él disponga de sus dineros como lo estime conveniente, porque la verdad es que tiene ahí un horizonte de vida que está claramente limitado. ¿Este retiro es sin impuesto, diputado? Sin impuesto, naturalmente. Nosotros ya pagamos el impuesto al momento que a nosotros no nos pagan. Tú sabías que hay un impuesto a la renta, ¿no es cierto? Que se paga en función de la renta que tú obtienes, de tal manera que tú lo retiras y sin impuesto. No, es toda la platita que tú tengas en la AFP. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acreditar mediante certificado expedido por médicos, ¿no es cierto? Habilitados, que efectivamente tú estás en una situación de enfermedad terminal. Perfecto, una muy buena noticia entonces para aquellas personas que tienen enfermedades terminales, diputado Venegas. Diputado, pasando a otro tema, la Cámara aprueba proyecto que prohíbe exigir marcas de útiles escolares. Esto es muy importante ya que pronto esperemos volver a clase con nuestros jóvenes. Sí, pues las autoridades, más allá de la opinión que uno tenga, han estado anunciando con reiteración que pretenden volver ahora en el próximo mes de marzo a retomar las clases presenciales. Nosotros decimos, y este es un paréntesis, sí, estamos de acuerdo porque son instituibles las clases presenciales. No hay nada que las reemplace. En eso no hay discusión. La pregunta es que hay que garantizarle a los apoderados y a los alumnos que están las condiciones, ¿no es cierto?, de todo tipo, de seguridad que eviten que nuestros niños y niñas y jóvenes se contagien con todo lo que eso significa. De manera que si se dan esas condiciones, no estamos para nada en desacuerdo. Ahora bien, eso implica que los papás van a tener que entrar en la dinámica de comprar uniformes, comprar útiles, comprar textos de estudio. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Debo decirte algo que probablemente la mayoría de los chilenos y chilenas desconocen. El Estado de Chile, a través del Ministerio de Educación, gasta cantidades enormes de dinero, enormes, creo que la cifra es el orden de unos treinta y cinco mil millones de pesos, en mandar a hacer y posteriormente a imprimir una cifra cercana a los ocho mil textos escolares, de todas las asignaturas para hablar en en el lenguaje antiguo. Y se entregan a los colegios de manera gratuita, gratis. No obstante eso, hay colegios especialmente particulares pagados y particulares subvencionados que le exigen a los papás una determinada tipo de texto de una editorial, por ejemplo, Santillana, que es carísimo. Además, me contaba un amigo, por ejemplo, que gastó en su hijo el año pasado doscientos cuarenta mil pesos en textos escolares. Y lo grave es que ni los abrieron, porque como están hoy día los textos y no hay clases presenciales, prácticamente no los usaron. Y eso se lo imponen muchas veces a la gente, en lo que parece un corto sentido, en este momento de dificultad. Lo mismo ocurre con que, y tú lo habrás vivido, que a veces le hay determinado tipo de uniforme que hay que comprar en determinado lugar, que los materiales tienen que ser de determinado tipo, de tal marca, normalmente cara, termina siendo entonces un gasto muy grande en el mes de marzo para la familia. Se une a eso que hay que renovar los permisos de circulación de los vehículos, hay que comprar la leña, que hay que hacer tantos gastos propios de esta época del año. ¿Y qué ocurre? Que entonces nosotros hemos de mucho tiempo dicho que nos parece una práctica en adecuada. Si el gobierno los regala, si los textos son similares, salvo diferencias muy poco sustantivas, los convertí con mi hermana, que tuvo la suerte de trabajar en una editorial y autora de textos, que trabajó por muchos años como jefe de edición de los textos en el área del lenguaje y comunicación, me decía que comparando los textos no hay grandes diferencias porque el currículum es el mismo. Entonces, allí están los fundamentos para prohibir. No pueden exigirle los establecimientos educacionales determinadas marcas, ni comprar textos distintos a los que el gobierno, el Estado de Chile, entrega de manera gratis. Ok, esto es para todos, para todos los colegios, ya sean particulares, subvencionados, particulares o municipalizados, ¿cierto? Exactamente. Perfecto, diputado, clarito. Pasamos a otra buena noticia porque despacharon a ley una prórroga por un año, sobre todo para quienes tienen la licencia de conducir vencidas, diputado de Negas. Así es, la misma razón, dicen los abogados, a la misma razón, igual disposición. Hemos aprobado hace mucho rato que, como ha sido difícil hacer trámites, ¿no es cierto?, en las oficinas públicas y todo, hay cosas que debemos prorrogarlas. Claro. Y una de ellas, la licencia de conducir, hoy día, ¿quién sería, apoyaría la idea que se hagan tremendas aglomeraciones para que ir a sacar, a renovar la licencia con el peligro que ello significa? Además, todos conocemos lo que es la oficina de tránsito de la municipalidad de Angola, es pequeña, con pocos funcionarios, no tiene capacidad para... Entonces, piénsalo eso a nivel país. Y la idea de esto es que, simplemente, las que puedan haber vencido, se prorroguen su vigencia por un año. Y así evitamos todos los problemas que esto podría ocasionar. Perfecto. Así estamos en Agenda Distrital, conversando con el diputado Mario Venegas. Diputado, aprueban proyecto que permite restitución anticipada de inmuebles en arriendos y como datos. Así es. Uy, este es un problema gravísimo que tú habrás conocido de caso, yo, por montones, ¿no es cierto?, de cuando un señor tiene una familia, una persona, tiene un determinado inmueble, y por la razón que sea, necesita arrendarlo y lo arrienda, y se encuentra con un sinvergüenza que no le paga el arriendo, que le destruye el bien, que tiene deudas impagas de luz, agua, que tiene que pagar el dueño del asunto y el tipo de un verdadero sinvergüenza. Él trata de recuperar su bien y no puede, porque el sistema es engorroso, el tipo se queda, va a hacer las denuncias, el tema va a los tribunales, se demora un año y medio, dos años, y viven unos verdaderos dramas. Creo que año a año hay como 60.000 personas afectadas por este problema. Hay otros que simplemente van y se meten en una casa y la ocupan, de manera completamente ilegal, y después andan a sacar los reyes. Entonces el sistema es gravísimo y afecta a mucha gente. Y por eso es que la idea es que pueda uno, en un procedimiento, todo eso dice el proyecto, en un procedimiento simplificado, más corto, poder pedir la restitución del bien, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Es decir, sacar a ese sinvergüenza y sacarlo de allí, ¿no es cierto? Y poder recuperar el bien. Veremos en los tribunales todo lo que, las deudas que él tenga por concepto de canon de arriendo, por ejemplo, las deudas por servicios impagos, como agua, luz, los deterioros que tenga en la casa, etcétera, se verán más tarde, pero que pueda recuperar. Porque si no, al final, yo conozco casos, los tipos se han ido, se llevaron todos los ampolletas, se llevaron hasta la casa del baño, digamos. ¿Ah? Dejaron la casa imposible. Y esas cosas se dan con mucha frecuencia. Entonces, este proyecto tiene como idea matriz fundamental poder permitir que, a través de un sistema más simplificado y más rápido, se pueda recuperar el bien cuando se demuestra que esa persona ha incumplido las condiciones del contrato que se hizo, legal o de palabra. Perfecto. Bueno, seguimos conversando con el diputado Mario Venegas, informándoles a ustedes, a través de Agenda Distrital, esto sí que lo encontré muy importante, diputado, porque a tercer trámite, nueva legislación en materia de delitos informáticos. Usted nos va a aclarar, por supuesto, los detalles. Bueno, tú eres un experto en informática más que yo, ¿no es cierto? Ha estudiado el tema y sabes, y la mayoría de la gente sabe que hoy día el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico ha hecho cada vez más importante el tema digital, el tema informático. Pero junto con ello aparecen lo de siempre, aquellos que están dispuestos, ¿no es cierto?, a agredir la ley y aparecen los delitos informáticos. Esto es que se mete y hackea tu cuenta en el banco para robarte. Es que hackean, ¿no es cierto?, los bancos incluso para robar dinero. Y hay una enorme cantidad de delitos de todo tipo, desde, por ejemplo, publicación injuria, falsedades, etcétera, información falsa que provoca daño. Hay una diversidad enorme de delitos nuevos que no están naturalmente consignados en nuestra legislación, que es antigua, por ejemplo, en el Código Penal. No aparece el delito. Y si no hay delito configurado en la ley, no se puede perseguir aquello. Esto es una cuestión mundial. Y existe un protocolo, un acuerdo que se conoce como el Acuerdo de Budapest, en donde los países del mundo se han puesto de acuerdo en cuanto a coordinarse para perseguir estos delitos que traspasan las fronteras. ¿Te acuerdas cuando hackearon la moneda? Se dice que probablemente era de la zona de Europa Oriental. Se habla de hackeos de China en Estados Unidos. O sea, a ese nivel de estamos hablando. Entonces, adecuar nuestra legislación a esa realidad y a ponerse a tono con lo que es el Acuerdo de Budapest es el propósito de perfeccionar nuestra legislación para que podamos perseguir los delitos informáticos. El Estado de Chile tiene que protegerse frente a esto. Imagínate, el Banco Estado fue hackeado también. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuántos fueron afectados? En algún momento otro banco importante, el gobierno, etc. Hoy día es una verdadera amenaza, ¿no es cierto?, el tema de los delitos informáticos. Por eso es que hay que adecuar nuestra legislación a esta nueva realidad. Perfecto, diputado Venegas. Don Mario, a ley proyecto que amplía beneficios para la protección del empleo. Otra muy buena noticia. En duda, una muy buena noticia, especialmente a nosotros que veníamos saliendo en la cuarentena, que vencía en noviembre. El gobierno, dado que la pandemia se prolonga más allá de lo que habíamos esperado, nadie nos garantiza que no vayamos a gastar el propio año de nuevo, igual que el año anterior. Entonces, en un momento legislamos la ley, no recuerdo el número exacto, no la voy a decir para no equivocarme, en una ley que decía que cuando una negocio, empresa, emprendimiento, tenía que cerrar su puerta, producto de la pandemia, podía suspender el contrato con sus trabajadores, y estos quedaban protegidos con el fondo de cesantía. No se les despidió, sino que está suspendido. Esto ha ayudado mucho, porque la gente tiene ahí, no es cierto, una cantidad menos que el sueldo que ganaban originalmente, pero ayuda. Ayuda en algo. Y esa ley es la que se prorroga su vigencia hasta diciembre del año próximo, lo cual viene a ser una tremenda noticia para muchos emprendedores que hoy día, con el dolor de su corazón, tienen cerrado su negocio y han tenido que suspender temporalmente el contrato de trabajo con su trabajador. No los quieren despedir, por lo demás no los pueden, porque si los despiden, tienen que pagarles, hacerles finiquitos, y eso significa pagar los años de servicio, un mes por año, más las vacaciones proporcionales y todo eso. Hay que hacer un finiquito y la gente hoy día no ha tenido ingreso. ¿De dónde saca el dinero para pagarles eso? Entonces es bueno para el empleador y es bueno para el trabajador también, porque eventualmente él podría declararse en quiebra y los trabajadores se van sin nada. Entonces creo que es una muy buena noticia. Va a seguir pudiendo la gente que está con su contrato suspendido, recurriendo a ese ingreso que le entrega el fondo de César Díaz. Perfecto, diputado. Una muy buena noticia. Entonces ya nos alcanzó la hora, diputado Venega. Finalizamos el programa de hoy, un poquito más corto de lo habitual. Quiero agradecerle como siempre a usted el tiempo que se da para conversar con nosotros, informar a toda la gente que nos ve. Bueno, al final decir que no hicimos, mi señora dice que dar la estadística de lo que es el COVID es un poquito latoso, dice mi mujer. Bueno, es su opinión, pero decir que todavía tenemos un problema muy serio, yo hice mi trabajo, lo tengo aquí, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve comunas de las dieciséis de nuestros distritos tienen aumento en la cantidad de contagiados. Nueve de dieciséis y algunas tremendas victorias sobre los cien contagiados en las últimas dos semanas, ciento cuatro activos. Angol, la buena noticia, bajamos, estamos en setenta y siete y setenta, bien, por Angol, porque recuerda que superamos la barrera en los cien. Claro. Así que eso explica que hayamos pasado a fase dos, pero hay otras comunas que están muy complicadas, como Lautaro, Pilcún, Victoria, Cura Cautín, que aumentando Curena, aumentando Traiglena, aumentando lo que se fue a cuarentena. Todo esto para decir al final, oiga, el combate contra el virus no lo hemos ganado, desgraciadamente, y tenemos que tener conciencia de eso, y ahora que nos vamos a ir de vacaciones, la mayoría, entonces algunos ya están en el momento para cuidarse muchísimo más. Y aprovecho este último minuto para agradecerte a ti, Álvaro, a Cristófer, a todos, por acompañarnos durante tantos años en la realización de este programa, porque este es el último programa de este año legislativo dos mil veinte, dos mil veintiuno, porque entramos en el mes de febrero en lo que se llama el receso parlamentario. Y como no va a haber sesiones del parlamento durante estos veintiocho días del mes de febrero, no tenemos material para hacer el programa y legítimamente tú necesitas descansar, Cristófer, lo mismo también, descansar, y nos reencontraremos Dios mediante a comienzo del mes de marzo para seguir entregándole información de importancia, esperamos. Perfecto, diputado. Bueno, hasta la próxima entonces, si Dios así lo quiere, y gracias por estar siempre con nosotros informando a través de todas estas plataformas y a toda la gente que nos ve, diputado. Si van a ir de descanso, les deseo lo mejor, a que recuperen energía y se cuiden naturalmente para que no tengamos que lamentar nada desagradable. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!